Las medidas con las que se espera recaudar fondos para enfrentar la crisis económica del coronavirus. Eventos tradicionales e históricos que han tenido que ser cancelados de cuenta de la pandemia. Y el fútbol tardaría más de lo que esperamos para regresar a las canchas. La crisis por el coronavirus preocupa para el sistema de salud, pero también al financiero y el subsidio. El gobierno necesita dinero. Aquí te cuento de dónde lo va a sacar. Una de las iniciativas que más ha llamado la atención es liderada por algunos senadores. Le pidieron al gobierno estudiar la posibilidad de ordenar que el premio acumulado del baloto sea destinado para la compra de equipos de protección de bioseguridad. La alcaldesa de Bogotá propuso la creación de un nuevo impuesto al patrimonio que sirva para solventar las duras afectaciones económicas que está dejando el coronavirus. La mandataria propone que sean cerca de mil contribuyentes en el país los que aporten de su patrimonio para superar la creciente crisis. Otra medida para combatir la crisis económica ordenada por el gobierno es la contribución de un porcentaje de los salarios de los funcionarios y contratistas del Estado que ganen más de 10 millones de pesos. Aportarán el 15, 16 y 20 por ciento de su salario de acuerdo a los ingresos por tres meses. Otra iniciativa la adoptada por el Ministerio de Defensa la cual destinará una parte del presupuesto militar incluido el de compra de armas para fortalecer el sector de la salud. Muchos eventos han tenido que ser cancelados de cuenta del coronavirus que no discrimina a nadie. Hasta el cumpleaños de la reina Isabel II tuvo que ser cancelado. La monarca británica, que cumplió 94 años, no celebró como de costumbre desde el inicio de su reinado. Se limitó a una discreta videollamada con sus familiares. Es la primera vez en 68 años que se rompe la tradición. Debido a la pandemia, no se disparará la tradicional salva de cañonazos en la Torre de Londres y en el Parque Real de Windsor. Tampoco tendrá lugar el desfile militar de saludo a los colores. No se usarán banderas en su honor, ni se llevará a cabo el saludo de armas. Pero este no es el único evento histórico que se ha visto afectado por la pandemia. El Oktoberfest, festival dedicado a la cerveza y fundado hace 210 años, fue cancelado también por el coronavirus. Es la primera vez que se cancela desde la Segunda Guerra Mundial. Otro evento tradicional e histórico que no se hará este año, San Fermín, en Pamplona. En siglos solo se ha cancelado en cinco ocasiones, pero es la primera vez en 200 años que se cancela por una epidemia. Wimbledon también fue otra víctima del coronavirus. Desde la Segunda Guerra Mundial, el torneo más antiguo del tenis no había sido postergado. Los Juegos Olímpicos de Tokio también fueron aplazados para 2021 por la pandemia del coronavirus. Es la primera vez en la historia que se cambia la fecha de unos Juegos Olímpicos. Mientras en otros países están muy cerca de conseguir que deportes como el fútbol vuelvan a practicarse, en Colombia ese tema no está tan claro. Hoy el presidente Iván Duque volvió a hablar y dio su punto de vista. Ven y te cuento de qué se trata. La Di Mayor le entregó ayer a la Presidencia de la República un documento que incluía una serie de protocolos en función de la reapertura del fútbol lo más rápido posible. Sin embargo, la respuesta del gobierno no es buena y no era lo que esperaba. El presidente Iván Duque volvió a confirmar el día de hoy que, pase lo que pase, no habrá fútbol en las próximas semanas. El máximo mandatario del país dejó claro que hoy las condiciones no están dadas para un retorno de un deporte tan complicado y de contacto como este, y que además pueda permitir un retroceso en el proceso que toda Colombia está llevando a cabo. Mientras esto pasa en el país, en donde seguirán estudiando diferentes posibilidades, en Alemania aseguran que volverá al fútbol el próximo 19 de mayo a puertas cerradas, lo que al menos, de cumplirse así, aliviará a un montón de familias que hoy dependen de eso. En Colombia toca esperar porque hoy la seguridad, la salud y la vida siguen estando por encima de cualquier otro riesgo. El show aún no regresará.